Momento bacanos que nunca vamos a olvidar Ayer la hay, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de mar De menos como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la hay, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de mar De menos como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Nosotros somos los productores que sí sabemos de esta vaina El Gata, Canita, DJ Pura Ayer la vi ¡Vamos! ¡Razaza!